¿Qué es la Carta de la Carta? 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 El Papa nos invita a acompañar a los jóvenes en el camino de la fe. Realmente es una oportunidad preciosa en este momento del Bicentenario, cuando dentro de un tiempo nos encontraremos celebrando, justamente el 16 de agosto, los 200 años de aquel Día de Gracia donde Don Bosco vino al mundo y donde el Espíritu suscitó este don precioso en la Iglesia. Solamente me queda decirles que desde este momento lo pondremos a disposición en todos los medios para que llegue a todos los lugares del mundo donde nuestra familia salesiana muy viva está presente. Les deseo de todo corazón que podamos hacer vida este regalo hermoso que el Santo Padre nos hace llegar y que incluso ha querido titular. Como Don Bosco, con los jóvenes, con los jóvenes, con los jóvenes en total sintonía con el aguinaldo de este nuestro año. Mis queridas hermanas y hermanos, les deseo todo bien, les hago llegar mi afecto. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.